¿Qué es la unidad de vértigo? Y puede generar ciertas alteraciones y complicaciones como ansiedad, angustia, miedo a salir, a caminar al parque, cosas que son de la vida diaria. También es muy importante prevenir las caídas que pueden ser causa de una morbilidad muy elevada, como hablábamos en pacientes mayores de 65 años. Para esto estamos aquí, para hacer una historia clínica adecuada, una exploración física, utilizar herramientas complementarias y hacer que los pacientes entiendan cuál es su problema, de dónde viene y cómo podemos solucionarlo.